Intentar Borrar del agua las sombras Mi mano como un rayo Enredado en el tiempo El lugar es julgar Y vagar Y vagar El lugar es julgar Y vagar Y vagar Y vagar Me encontré Mirando el vacío Y el tiempo que se escapa Se vuelve arena en un río Que muere de cien El lugar es julgar Y vagar Y vagar Y vagar Y vagar ¡Gracias! ¡Gracias!